ni un respeto por el muerto además todas las conversaciones de los velores son todas iguales por ejemplo a mí esa frase hueona que dice no somos nada entonces tú pensé bueno si no somos nada entonces para qué mierda nos morimos bueno si no somos nada la esa que me patea las pelotas me dice que dice y pensar que todos vamos a ir a parar a lo mismo tú lo que hay mirando gracias que me avisaste bueno en una de esas sigo viviendo y no paro de vivir pero donde se para la burra mía en esa frase cliché somos que te dice me crees hueón que antes de ayer no me estuve hablando con él pero qué raro tiene que el hueón haya hablado si no era sordo si no era mudo y si ese día estaba vivo pues qué mierda que tiene de especial que te haya hablado hueón no pero la que es peor es cuando tú estás muy compugido mirando por el vidrio para abajo recordando tal vez por última vez todas las cosas hermosas que hiciste con ese amigo y está en la cola y una cola hueón escuché bien compugido mirando y de repente escuché una voz bien aflautada atrás que me dice compadre qué me dice qué me dice qué me dice compadre ya la tercera vez ya qué le decís hueón si ocupáis la lógica le decís hueón no es para mí que este hueón está muerto qué me dice que le decís hueón